Muy bien, a ver, vamos a la pregunta número 8, ¿ok? Vamos a resolver la pregunta número 8. A ver, queridos estudiantes, mucha atención. Aquí nos está planteando resolver una ecuacuación, ¿ok? Listo, vamos a empezar entonces a resolver esta ecuacuacuación. Ya. A ver, lo primero que se hace, ya tú sabes, es desarrollar los paréntesis, ¿correcto? En la jerarquía, en el orden de operaciones combinadas, hemos aprendido que se desarrollan primero los paréntesis. Entonces, en este paréntesis, ¿qué tenemos, mis queridos estudiantes? A ver, la multiplicación de signos, mis queridos calichines, ¿ok? Entonces, vamos a desarrollar la multiplicación de los signos, ¿correcto? Vamos a empezar, atención. Entonces, aquí tendríamos 5 más, aquí está, ¿sí? Listo. Menos X más 2, porque menos por menos es más 2. Aquí tendríamos este menos X más por menos, menos 3 más 2X, ¿correcto? Ahora hay que desarrollar estas barras. A ver, tendríamos lo siguiente, aquí, 3 más 2, 5, claro. Y aquí tendríamos 5 menos X. Por este lado, podemos sumar los números. En este caso, acá tiene fantasmita más, recuerda que signos diferentes, los números se restan y lleva signo del mayor, que es menos 3, ¿correcto? Aquí, las letras, 2X menos X, te va a quedar una sola X. Perfecto. Aquí sabemos que la suma es 10 menos X es igual a menos 1. El menos X paso al otro lado sumando, entonces sería X más X, 2X. El 1 que está aquí, este, restando pasa sumando, aquí sería 11, ¿ok? Entonces, aquí tendrías 11 entre 2, que sería X. Y ya tú sabes, aquí lo vamos a colocar, que 11 entre 2 es 5,5, ¿ok? Y esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad?